Este domingo se realizará el desfile cívico en conmemoración para el aniversario de Santa Cruz. El acto iniciará a las 6 de la tarde en el Cambódromo. Desde las 18 horas de este domingo iniciará el desfile cívico en el Cambódromo por las efemérides del departamento de Santa Cruz. Estoy haciendo todo lo que es ya la infraestructura, ya tenemos casi toda la infraestructura lista. Vamos a terminar los detalles el día de hoy. Mañana va a estar todo listo para las 6 y 45 de la tarde cuando arranca este importante desfile cívico-militar. Muchas instituciones han confirmado su presencia. Como hemos comentado, más de 300 instituciones van a estar aquí presentes. Sobrepasamos entre las 20.000 y 30.000 personas aproximadamente que vienen tanto como espectadores como también todas las instituciones que vienen a desfilar. Tenemos todo el dispositivo de seguridad listo. Las ambulancias van a estar ubicadas en su lugar. Enrique Bruno, secretario de Seguridad Ciudadana, indicó que participarán autoridades departamentales. Están confirmadas todas las autoridades departamentales. No tenemos confirmación de una autoridad nacional aún, pero todas nuestras autoridades departamentales van a estar presentes. Y nuestras instituciones cruceñas en este día de fiesta, de alegría, que con un desfile cívico vamos a poder siempre compartir entre todos los cruceños. Manifiesta que el lunes se realizará la ofrenda floral, además de otras actividades. El lunes tenemos todas las actividades protocolares a las 9 en punto con el izamiento de la bandera en la plaza 24 de septiembre. A las 9 y 45 la ofrenda floral del monumento Ignacio Guarnes y a las 11 en punto la misa al TEDU en la Basílica Menor de San Lorenzo. El departamento de Santa Cruz cumple este 24 de septiembre 208 años. Por este motivo habrán diferentes actividades en conmemoración.